Lo que queremos todos es trabajar, lo que todos necesitamos. Todos queremos trabajar, por ejemplo, por mi parte, soy desempleada. Con la pandemia anterior me quitaron el trabajo. Por la edad que tengo, pues ya realmente no nos dan trabajo en una sucursal. Tenemos que buscar el sustento día a día.